Nosotros seguimos, la acaban de ver, ¿verdad? Claro, la feria de abril ya ha llegado casi, 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 está, no, ya ha llegado no, está por llegar la feria de abril al centro comercial El Campanario, en Corralejo. ¿Cuándo? Pero que todavía no se ha comprado el traje o el del año pasado lo tiene que arreglar porque o bien le queda estrecho o le queda ancho, pues tiene que hacerlo ya porque es del 18 al 26, de abril. Está con nosotros en el plato, ¿quién va a ser? Juan Antonio Hernández, gerente del centro comercial El Campanario. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosy. Muy bien. Siempre agradable estar aquí. Sí, gracias, gracias, muchísimas gracias. ¿Está todo ya preparado? Pero casi, casi, porque yo el pasado fin de semana, el pasado fin de semana ya yo pude ver la portada de feria en el centro comercial El Campanario. Sí, por el volumen que tiene y por el peso que tiene es lo primero que se suele montar. Pero bueno, ya el decorado, todavía faltan detalles porque todavía falta, pues, una semana, todavía falta hasta hay gente incluso que viene a trabajar de noche, pero bueno, que ya está a puntito, a puntito. Porque me llama mucho la atención alrededor de cuántas personas están trabajando para que esto esté maqueado, maqueado, maqueado el día 18. Pues, parece una tontería, pero cuatro personas, ¿eh? ¿Qué dices? No me lo creo. Sí, por eso empezamos. O son muy nerviosas y veo mucho movimiento. No, lo pasa que es mucho trabajo, pero bueno, gracias a Dios, siempre en el centro comercial tengo un equipo que siempre lo he dicho. Si no tuviese equipo, el centro comercial no funcionaría como funciona. Pero en realidad somos, son cuatro personas, más después las que estamos, pues, preparando todo el tema de, pues, de viajes, de transportes, porque hay muchas cosas que transportar, caballos, carretas, coros rocieros, con los barcos, con los hoteles, en fin. La publicidad, que es lo más importante, en fin. ¿Cómo que la publicidad, dime? Hombre, la publicidad que hay que hacer para el evento, carteles, absolutamente todo. Todo se prepara y somos, pues, somos cinco personas. Oye, que nadie me diga exagerada por lo que voy a decir a continuación, porque el que, o la que no me crea, o el que no me crea, sí, que busque en el Google, ustedes ponen Feria de Abril en Fuerteventura y lo primero que aparece es el Centro Comercial del Campanario. Es que fuimos los primeros. Fuimos los primeros en hacer la feria. De todas formas, que seas el primero no significa que los demás no tengan ningún derecho. Todo lo contrario. Nosotros opinamos que cuando la gente hace cosas que tú haces es porque es importante y porque creemos que lo hacemos bien. Pero sí que fue la primera. Es más, se ha convertido, no lo decimos nosotros, lo dice de Las Palmas. Por ejemplo, ahora viene muchísima gente. De Gran Canaria hacia arriba, ¿no? De Gran Canaria viene muchísima gente ahora para acá. Incluso hay un coro rociero que viene de Gran Canaria, que ya estuvieron el año pasado y ya nos han dicho que en Canarias no hay una feria como la del Centro Comercial del Campanario. Con toda la decoración, con todo lo que conlleva. Hay una gran feria en Las Palmas que dura un día, dos, pero nada más. Pero feria como con la portada, que tenemos la mayor portada de Canarias y es una de las mayores portadas que hay aquí. ¿Cuánto mide? No lo sé, no sé cuánto mide, pero una gran portada. Y de España es de las más grandes porque, claro, la de Sevilla es inmensa. Pero después que portadas de feria no hay muchas tampoco. Tú has dicho que viene gente, vienen artistas y demás y gente también a disfrutar de la feria todos esos días. Son ocho días de feria, ¿no? Ocho días también, sí. De otras islas. Bueno, él dijo de Gran Canaria, pero vienen de otras islas. Pero es que es más, es más, vamos a ser sinceros, porque luego hemos hecho amigos de gente que viene de la península, reserva, ya tienen el billete más que he comprado, para venir del 18 al 27, porque es hasta el día 26, pero yo sé que da un día más. Sí. A unas cuantas parejitas que vienen desde la península, disfrutar exclusivamente de esta feria. Bueno, no solo de la península, sino también de Gran Bretaña, me refiero. Hay gente que escribe al Cabildo, que el Cabildo nos hace llegar los correos de que cuando es la feria de Fuerteventura, para ellos hacer coincidir su viaje con la feria de aquí. Sí, sí, sí. Organizamos nosotros. Pero sí es cierto que nos llama, incluso hasta de Cádiz, de Andalucía, nos llama muchísima gente para que se viene, incluso grupos musicales, no los podemos traer a todos, pero sí que nos llama, oiga, que estoy súper interesado en ir a actuar en su feria. ¿Oiga, del País Vasco? No, en principio, sí, hay gente del País Vasco que viene, que viene y que están con nosotros. Te lo digo por la ricaresca. Ah, ya, ya, bueno, me he reído mucho, me encanta, me encanta, me he reído mucho, es que los tópicos siempre, y cuando los exageras un poco, incluso los tópicos nuestros, entre canarios y tal, pero me encanta. Yo creo que es una forma, yo creo que es una forma de conocer a pueblos y reírte con ellos, no reírte de ellos, sino reírte con ellos y ver que quieras o no, aunque tú seas canario, el otro vasco, pero tenemos tantas cosas en común, tenemos muchísimas cosas en común, entonces eso te ayuda a conocer a tus compatriotas en este caso. Es que tú eres de la Gomera, entonces sabes perfectamente... Lo que pasa es que ella se me está quitando, no, no, todo lo contrario, estoy súper orgulloso de ser de la Gomera, sí. Oye, que he pasado mucho el tema de los chistes, pero claro... Por eso, a eso voy, que entiendes perfectamente esa picaresca. Sí, no, pero sí en Tenerife desde pequeñito, pero bueno, pero es que tú vas a la Gomera y la gente cuenta allí, ¿te sabes el del Gomero? Porque nosotros, en realidad, las fiestas en la Gomera, lo mismo que en la Isla de la Palma, son fiestas muy cultas, y la gente allí, pues casi todo el mundo tiene carreras, por lo menos la gente de mi época, casi todo el mundo tiene carreras, porque era, no por otra cosa, sino porque era muy duro, o hacías una carrera, o te ibas a la pesca, o a las plataneras, entonces la gente elegía, tus padres de pequeñitos decían, vente conmigo que vamos a la pesca, y tú decías, no, no, yo... Olvídate. Sí, muy bonito en el verano, pero después decías, no, no, yo toda mi vida así no, y la gente se dedicaba a estudiar, entonces, de ahí viene el tema. Qué chachi. Bueno, que qué bonita la historia de uno, ¿verdad? Y no olvidarse nunca de dónde viene. No, nunca, jamás, jamás, mi pueblo lo llevo siempre, yo soy un pueblito pesquero, que se llama Playa de Santiago, y aunque ha cambiado mucho, y vas allí, y ya no es lo que eras cuando, supongo que le pasa absolutamente a todo el mundo, pero bueno, si ves la gente de tu época, y bueno, y te llama la atención, siempre estoy buscando información, a ver qué pasa, a ver qué cosas nuevas hay por el pueblo, y tengo mucha familia allí, mis primos, tíos, tengo muchísimo, aunque me crié en Tenerife, pero siempre de pequeño era probar, para mis vacaciones era irme a la gomera, a mi pueblo, a pescar con mi padre, que era pescador, y estar con mi familia. Bueno, no vamos a recordar porque nos ponemos un poco ahí melancólicos, y ya se sabe, hemos estado viendo imágenes de la feria de abril en el centro comercial El Campanario, abarrotada de gente, pero hay un día que quizás es la que más... Dos días, el viernes y el sábado último, los últimos dos días son brutales, es más, el viernes y el sábado estamos, ese viernes y sábado se estallan hasta las tantas, hasta que terminan los coronosieros, y sigue la gente allí bailando y cantando sevillanas, y esos dos días. A ver, esto comienza el día 18. Sí, el día 18 comenzamos, pues, va a haber un espectáculo para iluminar la portada, como todos los años, espectáculo muy bonito, y luego el día 19 seguimos, hay un mercado de feria, hay una actuación del grupo que ha salido en televisión, Sentimiento con Arte, que el año pasado actuaron también con nosotros y tuvieron mucho éxito, y luego por la noche, por supuesto, un coro rociero que es de aquí, de que todo el mundo conocemos, que es de Fuerteventura, que lo hacen genial, son muy, muy, muy buenos, que es Sueño Rociero, y siempre contamos con ellos. Es más, se podría decir, bueno, hablar con ellos, se podría decir que ellos se fundaron en la Feria del Campanario, fue un año que se reunieron para el tema de la feria, y de por sí, todos los domingos, los tenemos en el Centro Comercial Campanario. Caballos, van a ver, ¿no? Muchos, muchos. ¿Vienen de Lanzarote o...? Vienen de Lanzarote, vienen de Gran Canaria, vienen de Tenerife, y por supuesto, contamos con la gente también de aquí, de Fuerteventura. Pero sí que, gracias a Naviera Armas, que se puede decir que es el transportista oficial de la feria, pues gracias a Naviera Armas, la feria es lo que es, no hay que decir que el Campanario, sino que gracias a Naviera Armas... Yo te iba a preguntar por los patrocinadores, muy importantes. Entonces, ¿han aumentado este año? ¿Mantenemos los mismos patrocinadores? No, hay patrocinadores nuevos, siempre hay gente que quiere estar ahí, y hay gente que te ayuda, oye, yo quiero participar, en fin, sí, hay patrocinadores nuevos. Oye, dime la verdad, es una semana, a mí, yo, que no la vivo, porque yo no la vivo, y me parece estresante verlas desde fuera, desde dentro eso tiene que ser... Muchísimo, además que todo salga bien, te da cuenta, ¿sabes qué pasa? Que se mueve muchísima gente, no solo la gente, no hablo de la gente que va a visitar la feria, sino de todo lo entramado que es la feria, y de que tengan la comida, y de que cuando terminen tienen que tener X, que si el hotel tiene que estar el día tal, que si hay que enviar una guagua al sur a buscar al grupo que viene, es súper estrés, que si los caballos que vienen, las cuadras, que si, oye, que no te olvides que hay que comprarle la paja... Pero tú también, tú también, el centro comercial se ocupa también de... Vamos a ver, vamos a ver, si el caballo no es tuyo... Va, pues se lo ponemos todo, nosotros le damos todas las facilidades al mundo para que vengan, para que estén aquí, claro, nosotros se lo ponemos todo, ellos cuando vienen tienen su lecho con paja... Ay, yo me pensaba que, vamos, que el que traía al dueño del caballo No, 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 nosotros buscamos donde posicionarlos, las cuadras, todo, 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 que si caballos para aquí, caballos para allí... Claro, diferentes cuadras de la isla... Claro, diferentes cuadras, diferentes sitios, ¿sabes? Y todo eso hay que... Luego los hoteles supongo que harán descuentos... Los hoteles, a ver, como centro comercial... Como centro comercial, a nosotros nos hacen, por eso salen en la publicidad, nos hacen unos precios especiales, pero después para la gente que viene de visitante de las islas, también tienen precios especiales que nosotros siempre, pues con diversos hoteles, los que tenemos ahí, Oasis, Vila, El Arena, en fin... Pues todos esos hoteles nos hacen precios especiales, incluso Naviera Armas hace precios especiales para la gente que viene de las islas. Y los que venden también la comida para los animales, también hacen el abril un poquito, ¿no? En esta época, hacen dos ganas, ¿no? No, la verdad que, a ver, la feria ya mueve mucha gente, me refiero, los hoteles, hay hoteles que se llenan, ¿entiendes? Entonces se mueve, lo que tú dices, la comida de los caballos, en fin... Se mueve un negocio alrededor de todo esto, que estrés, ¿no? Cuando termine esto, es que es vacaciones, ¿no? Tomarás unas vacaciones. Toma los ojos, yo estoy ya... Que aparte es un no dormir de noche, porque quieres que todo salga bien y... ¿A qué hora más o menos suele acabar todo el... El tenderete no es la palabra, sería todo el... Bueno, normalmente los días de feria grande, pues hasta las doce, la una, las doce, una, hasta la hora que esté la gente. ¿Hasta las doce, la una? Sí, hay gente que está allí bailando... ¿Pescaíto frito todas las noches? Todos los días. Sí, sí, todos los días. Acabo de... Ustedes, no sé si... Escuchaste a mi compañero, ¿no? Avisando, ¿no? Parece la... Tiempo. La viejilla del... Tiempo, dice. Del visillo. Dice, tiempo, tiempo... Bueno, ya acabo ya con este. Tiempo casi que ya no lo veo. La madrina, ¿ya se sabe quién es este año? No, este año es el jueves 23 en la elección. Así que invitamos a todas las señoras a que vayan con su vestido. Haremos un pase para que luzcan su vestidito. Y entre risas y aplausos y vinitos y tal, pues elegimos entre todos, elegimos la madrina de ese año. Entonces... Que este año, la única novedad que este año queremos que el jurado sea las madrinas anteriores. Las cinco madrinas anteriores que sean el jurado. Cinco años llevan ya haciendo la Feria de Abril. No, cinco años íbamos haciendo la madrina. La Feria de Abril, este es el octavo ya. ¿Octavo año? Madre mía, cómo hemos envejecido. De feria en feria. Bueno, Antonio... Usted habrá envejecido. Yo no la veo envejecida, pero si usted piensa así... Bueno, gracias. Y la amistad, la amistad es el diablo. Oye, leí una cosa y ya termino. No tener ni idea de bailar sevillanas y creerte farruquito después de diez jarras de rebujito. Eso, muchas gracias. Sí, eso está muy bien, eso nos pasa a todos, pero nos pasa bebiendo rebujito, bailando hip hop, bailando lo que sea, te bebes, lo que sea y te crees. Juan, Juan Antonio, ahí tienes la cámara, invita a la gente, venga. Nada, toda la gente de Fuerteventura, que esto está hecho para ellos, está hecho para la gente de aquí de Fuerteventura y estamos súper orgullosos de que la Feria de Abril sea la Feria de Fuerteventura y que atraiga a tanta gente de las islas porque ofrecemos algo diferente. Así que invito a todo el mundo, que es gratis, que tienen ocho días para pasarlo bien, para pasarlo en grande. Sí, fabuloso. Y yo les digo que vayan, sobre todo a las mujeres, porque los hombres somos más socillos que vayan vestidas porque después se arrepienten. ¿Desnudas no vayan? No, no, por favor, nos suplicamos. Porque después se arrepienten. Ah, no, yo el año que viene, no, llévelo ya este año, lo espero el año que viene. Ya, bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio, ya lo veremos por ahí también. Ahora pagas la comida, ¿no? ¿Eh? ¿Pagas la comida? No. ¿La cena? No. No, bueno. Yo voy a ir a comer. Ya, ya lo sé. No se me nota, ¿verdad? Ya lo sé. ¿Qué como? Bueno, gracias, Juan. No quería yo decir eso. Yo no quería decir eso. Bueno, bueno. Señores, sean felices. Buen fin de semana para todos y el lunes, ya saben. Paso lista que hablamos también de un tema muy interesante. A sonreír, ¿eh? Aunque sea un poquito. Venga, chao. Yo cuido. No, 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 no.